No, no les pasa que simplemente esa persona que dice llegar a una hora llega a una totalmente distinta o que el metro, el tren y el autobús nunca cumplen los horarios de llegada que dicen tener o que simplemente tomas un turno y tienes que esperar demasiado tiempo a que te llamen pues bien la respuesta es más que sencilla cuando empiezas a leer te vas a dar de cuenta que todo ese tiempo que estabas usando para esperar a algo o alguien lo empiezas a usar para leer tus historias favoritas y por algún motivo, razón y circunstancia que jamás vas a entender no vas a querer que todas esas personas o cosas lleguen al tiempo que dicen llegar porque nada más insoportable e incómodo hay que alguien llegue y te corte la historia porque lo único que quieres saber es que va a pasar después y cuando menos te des de cuenta el tiempo se va a ir volando y esa, esa fue la razón número doscientos sentidos de por qué deberías leer. Bueno, hoy vamos a hablar de ¿Quién es el misterioso señor Gatsby? Es que aunque hayas estado viviendo debajo del océano o vengas de otro planeta u otra dimensión seguramente habrás escuchado alguna vez algo de el gran Gatsby, si no aquí te voy a contar la historia. Como toda buena historia de drama tiene que incluir un gran romance y más allá de todo lo que pueda llegar a significar este libro, este gran romance solo nos habla de Daisy Buchanan y Jay Gatsby. El problema de todo esto es que Daisy está cansada con un hombre que se llama Tom Buchanan y en este punto es donde entra el narrador de nuestra historia, un joven veterano de guerra llamado Nick Carroway que resulta ser el primo de Daisy y que por obras del destino, casualidad o azar o un gran escritor resulta mudándose al lado de Gatsby en una vieja cabaña de velador olvidada con la intención de poder estudiar todo un verano y así poder cumplir el sueño americano en Wall Street. Nick cuando visita a su prima Daisy conoce a una mujer llamada Jordan Baker, ella es una famosa golquista de la época. Con Jordan terminan siendo los cómplices edales que Gatsby necesita para poder contactarse con Daisy y a lo largo de la historia vamos a ir viendo como Baker y sobre todo Nick terminan ayudando a Jay Gatsby para que esta relación inapropiada entre Daisy y Gatsby pueda surgir. ¿Y quién es el señor Gatsby? Esto también lo vamos a ir revelando a medida que va pasando la historia. Lo importante de todo esto es que hay dos clases de hombre en esta novela, los que aman el poder y los que están enamorados de una mujer. Nuestro protagonista, Gatsby, es de los que están enamorados de una mujer. Daisy termina siendo la musa, es la inspiración de Gatsby, termina siendo todo lo que Gatsby ha anhelado y Daisy termina convirtiéndose en una luz verde. La luz verde, que viene de un paro enfrente de la casa de Daisy, se alcanza a ver desde el otro lado de la bahía, en las casas de Gatsby y Nick. Pero para Gatsby, esta luz verde lo significa todo. Sus sueños, sus esperanzas, sus metas, sus anhelos, el pasado glorioso que nunca tuvo y que siempre quiso tener, significa Daisy en sí y va más allá de cualquier comprensión, de cualquier deseo. Gatsby haría cualquier cosa por ella. Pero a pesar de todo esto, la luz verde significa más, algo inalcanzable, tan cerca y tan lejano, que Gatsby nunca podría llegar a tener. Tom Buchanan no resulta ser otro, sino el opuesto perfecto de Jay Gatsby, porque no podría interesarse menos en su esposa de Daisy o en alguna otra persona. Simplemente estaba enamorado de poder y de toda esta percepción de superioridad, de las clases que nacen ya ricas y de las que llegan a ser, de que los blancos siguen siendo la raza superior y que los negros son inferiores. De todos estos estereotipos, Tom Buchanan resulta ser el exponente perfecto de todos ellos. Es un egocéntrico, idiota y pomposo que cree que tiene el mundo a sus pies. Daisy, como todas las mujeres, creo que no logro entender sus decisiones y tampoco creo que lo llegue a ser ella. No es un secreto que Daisy tampoco es feliz al lado de Tom y a pesar de que tienen una hija, Daisy hubiera querido otro futuro para ella. Y a medida de que vamos desarrollando esta novela, vemos que en el fondo todos odiamos a Daisy Buchanan. Daisy es la perfecta mujer que todo el mundo hubiera querido. Nick y Jordan terminan siendo la otra pareja de este libro, que de manera secundaria también vamos a ver un poco de cómo va surgiendo este romance y cómo va a terminar al final. Nick nos hace ponernos en los zapatos de él y nos cuenta cómo son las cosas, cómo fue conociendo a las personas y qué tan rápido se va decepcionando de ellas. Después de todo esto, Nick muestra una historia muy valiosa de cómo es la sociedad de los años 20, qué tan hipócrita puede llegar a ser. Y eso, compañeros, es lo que vamos a encontrar a lo largo de toda esta historia. Y al final de cuentas, de eso termina tratándose el gran Gatsby, de contarnos un poco de cómo son las relaciones humanas, de qué tan complicada puede llegar a ser. Para Nick, todo esto se vio venir en un gran cambio, y al igual que todos los grandes cambios, vienen con grandes sacudidas. Lamento mucho el final de la novela, no es lo que yo quisiera esperar, pero pues hay que recordar que es un drama, ¿no? Así que los invito a leerla. Y cuando terminen de hacerlo o de ver la película, no olviden dejar sus comentarios aquí. Nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Gracias!